Los Yankees de Nueva York, uno de los equipos más icónicos y exitosos en la historia del béisbol de grandes ligas, están en busca de reforzar su roster para asegurar su posición como contendientes serios en la temporada actual. A pesar de contar con uno de los mejores bullpens del circuito, liderado por Clay Holmes, la gerencia reconoce la importancia de blindar aún más su cuerpo de relevistas para afrontar los desafíos que se avecinan. En este sentido, el nombre de Haroldis Chapman, el destacado relevista cubano de 36 años, ha surgido en el mercado de cambios como una opción potencial para muchos equipos necesitados de ayuda en el bullpen. Sin embargo, para los Yankees, adquirir a Chapman no parece ser una opción viable, a pesar de su disponibilidad por parte de los piratas de Pittsburgh. La decisión de los Yankees de no considerar a Chapman como una opción se fundamenta en varios factores clave. En primer lugar, está el rendimiento actual del jugador. A pesar de su imponente velocidad y su experiencia en el juego, Chapman ha tenido una temporada irregular con los piratas, acumulando una efectividad de 4.30 en 19 apariciones, con 3 derrotas y un juego salvado. Además, sus enfrentamientos con el manager Aaron Boone y su salida conflictiva del equipo en 2022 han dejado una impresión negativa en la organización. El episodio de indisciplina que llevó a la salida de Chapman del equipo en 2022, junto con sus críticas posteriores contra la organización, ha generado desconfianza en su posible regreso a los Yankees. A pesar de su historial exitoso con el equipo, incluyendo siete temporadas destacadas, las circunstancias que rodearon su partida han dejado una marca difícil de ignorar. Aunque Chapman sigue siendo un lanzador talentoso con habilidades únicas en el montículo, su retorno a los Yankees parece poco probable en este momento. La gerencia del equipo está enfocada en encontrar otras opciones para reforzar su bullpen y asegurar su posición como contendientes en la carrera por el campeonato de la MLB. En resumen, mientras que Aroldis Chapman puede ser una opción atractiva para algunos equipos en busca de ayuda en el bullpen, los Yankees de Nueva York han optado por no considerarlo como una opción viable debido a su historial reciente y las circunstancias que rodearon su salida del equipo en 2022.